Cientos de personas partidarios de la integración en la UE protestaron hasta el amanecer de este martes en la capital de Georgia, Tiflis, contra el divisivo proyecto de ley sobre agentes extranjeros, horas después de que los legisladores protagonizaran un violento debate con puñetazos y altercados en la sede del Parlamento. Al menos 14 personas fueron detenidas por la policía antidisturbios. El borrador del proyecto propuesto por el partido gobernante Sueño Georgiano exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin ánimo de lucro registren su estatus de estar bajo influencia extranjera si más del 20% de su financiación procede de fuera del territorio nacional. Quienes se oponen a la medida dicen que aprobar la ley obstaculizaría el objetivo de Georgia de unirse a la UE, que el año pasado le otorgó al país el estatus de candidato a la adhesión. El lunes la violencia se apoderó del Parlamento de Georgia durante el acalorado debate sobre la controvertida ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!